Hola, hola, sean bienvenidos a otro video más para mi canal, la chelita, se me mira el estómago, la chelita 503, bueno mi gente, sean bienvenidos a otro video más, creo que hay un video, sean bienvenidos a otro video más a mi canal, verdad, siempre aquí, vamos con todos los poderes para arriba, verdad, siempre dándole las gracias a Dios por otro video más que nos permite estar acá grabando otro videito para ustedes. Y pues, siempre agradeciéndoles por ese lindo apoyo, porque siempre miran mis videos y porque siempre comparten algunos quizás mis videos también, verdad, se los agradezco muchísimo mis queridos suscriptores y vamos subiendo con todos los poderes, como decimos acá, verdad, vamos para arriba, para arriba, para arriba, nada que para abajo, para abajo, vamos para arriba. Y vamos subiendo y subiendo y subiendo. Muchísimas gracias, 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 gracias a todos. Saludos. Saludos para Domingo Grande Simón, para Juan Goto y para Manuel Primitivo Torres, Florio Guato Ferreira dos Santos, Julio Ferroña García, Luis Cerezo, Félix Matthew, Luis Sánchez, Antonio Guerrero, Melvin Araujo Ayala, creo que él es nuevo, no lo había oído mencionar en ningún comentario. Saludos desde California, saluditos, saluditos, mi amigo, Lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. Luis Antonio Bárbara, es que elé este, Nacho Castillo, Vidal Martínez Alveo Deleri speaker, Julio Severino, Bonifacio Fernández Ruiz, Nacho Castillo, Vidal Martínez Alveo Domingo, Cuba no sé si es mujer o es hombre pero así me aparece aquí Alex Ranzarrandis, Federico Hernández, Luis Jiménez, Leonel Galicia, Eder Esquithiublu y de ahí DJ Barmore, no sé quién es, DJ, es un DJ, DJ pónganme la disco Manuel Arnoa, David Ruiz, Alex, es el mismo, Efraín Cortés, Valdi, Eduardo Dosilva y Joachim Runge creo que algunos son repetidos en los comentarios, comentan dos veces en los videos vamos a ver en este otro no, amigos, gente, o sea, como les explico, verdad, ahorita YouTube está súper estricto y miren, o sea, si mi video lleva una portada muy demasiado excesiva mi video no cuenta, me lo tira en amarillo, entonces yo no lo puedo monetizar entonces, allí vienen los problemas luego, que si muchos videos me los tira en amarillo pueden desmonetizar mi canal entonces, sé que hay varios canales que sí son más atrevidos, verdad pero allí no sé, cada quien elige, verdad, entonces yo no me quiero arriesgar por ese motivo, yo no, no, no soy así como las otras, verdad, que como dice ahí el amigo que dice, hay paisanas tuyas que enseñan más y no les cierran el canal, que no te metan miedo no es que me estén metiendo miedo, es porque ya vivimos el canal de Cipotas GCD ya lo desmonetizaron tres veces Sasha, vayas por él, 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 vayas por él ahorita yo estoy aquí ocupada y entonces, por esa razón, yo tengo miedo perder nuevamente mi canal, gente tengo miedo, por eso, por ese motivo, verdad entonces, ahí le dejo este comentario al amigo, ahí le comento lo que es la idea, pues también dice, saluditos para Luis Sánchez, para Juan Pérez Luis Alberto creo que es algo mismo que han comentado Fidel Guzmán Badi Melende así es le estoy leyendo el comentario, no ha puesto el amigo Samuel Santos Albatro Mejía también saluditos para el amigo Marco Hernández Rafael Morales Richard Matuel Poponi Cardoso Álvaro Navarro Elías Martínez Francisco Rodríguez Tú no eres linda, eres bella con una linda rosa, corazóncito Dice, muchas gracias Dice Cresencio Salgado Caballero Saluditos para él Carlos Bramia David Ruiz Juscieren Augusto Algunos que no les entiendo Mario Díaz Fermín Lemarroy José Portío Castilla Fíjense que esa clase de rosa amigo ahí me está diciendo uno que dice que corte un palito de esa rosa dice la mete en agua hasta que le salgan raíces y la siembre y listo, él tiene una rosa nueva fíjense que esa clase de rosa que yo tenía mostrando allí en ese video, ahí la tengo, ahí la tengo todavía en la pila, las tengo metidas las dos, no se me han marchitado todavía pero fíjense que nosotros solíamos sembrarlas, sembrábamos la estaquita, verdad, le cortábamos cuando ya se marchitaba la rosita, le cortábamos así la mitad a la estaquita y la sembrábamos pero no se pegan, no se pegan quizás por el motivo que le echan algún químico para que la rosa dure porque me imagino que si a veces no la venden entonces le tocan que irla a botar o no se porque como las rosas se van marchitando poco a poco por ese motivo, saben cuales esperan nomás las de aquí como dicen las rosas castillas, de unas más pequeñitas que sabemos tener la mayoría de las personas fíjense que yo tenía dos matas tenía una de una rosa negra así grandota y miren, ya me iba retoñando, ya me iba tan linda la matita de rosa y lo usó un poco, me la comieron ay no, si me dolió se me salió pensé que no sé, algo malo me habían puesto pero no era otro comentario siempre respectivo a lo que dicen que sea más atrevida y todo pero como les digo, es arriesgarme a eso por el motivo, como les comento, pues ya he andado en otro canal y yo misma lo he andado administrándolo, pues yo subía los videos, yo lo monetizaba, le tomía los anuncios, o sea lo monetizaba y todo entonces por ese motivo me da miedo en este, porque no vaya a ser que me lo vayan a desmonetizar también y entonces ahí ya vienen los problemas que jamás ya, ya no los recomienda mucho YouTube y todo eso entonces espero me comprendan y siempre espero de su lindo apoyo, que siempre me sigan apoyando que a veces sea como sea el video, siempre me le den la vista mi gente se los agradezco mucho, muchísimo de todo corazón porque es una emoción para mi poder estar grabando aquí siempre en mi canal se los agradezco a ustedes por ese apoyo ya somos 16 mil y algo vamos subiendo con todo así que muchísimas gracias y vamos por mucho más ¿verdad? con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes 16 mil 300 somos ya gente vamos, vamos para arriba, vamos para arriba con todos los poderes muchísisísimas gracias se los agradezco enormemente de todo corazón y pues espero que siempre mi canal crezca un poquito más ¿verdad? para este yo no desanimarme y seguir subiendo más y más contenido a mi canal acá yo, verdad, mal la chevita 503 espero que se encuentren bien mis queridos suscriptores pues donde quiera que estén a los que están en su trabajo o en la hora de esos agradecimientos con provecho y pues yo creo que yo hasta aquí no he quedado con este video espero que les guste y nos vemos en un próximo video besitos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!